¡Alexander Pela! ¡Su grupo! Me dio hasta la comida. Yo no sé qué voy a hacer, en serio. Tranquila, tranquila. ¿Qué tienes a mí? ¿Está bien? Mi amor, no sé qué puedo decir. Tranquila. Ven. Yo lo tengo todo, pero lo que yo tengo está bien. Bueno, pues amor, dale, vámonos. Amor. De mi amor. Mira, yo sé que él te daba todo. Claro que sí. Yo sé que tú me has dicho que te has embarazado y estás esperando a mí. Yo me voy a hacer responsable de eso. ¿Entiendas? Claro, mi amor. Bueno, si es así, no, mamá. ¿Te parece? Claro, bebé. A mí no me importa si él sea el padre. Claro. Yo me voy a hacer responsable de eso. ¿Está bien? Está bien, mi amor. ¿Entendido? Porque yo quiero llevar una relación bonita. Si quieres te compro una casa. Vamos. De mis ahorros que tengo. Tengo un amigo, Alexander Vela. Ajá. Que viene a este terreno. Vamos a verlo. ¿Es en serio, mi amor? Y vemos el terreno y es acá en Caraballo, San Lorenzo. Claro. Dale, pues amor. Nos vamos. Bueno, pues amor. Entonces demuéstrame y vámonos, dale. Vamos. Vámonos. Que pasemos por tu chulito lindo y mi chocita viviremos. Amor mío, también podré impedir que nos amemos tú y yo. A mi chocita te llevaré. Conchale. Uno tiene que confiar en las mujeres. Eso es cosa de locos. Yo con tanta mujer y robando una. Imagínese. Ella va a ir adentro. ¿Sabes qué? Por mi madre que eso no se queda así. ¿Va a ir adentro? Porque yo, ¿saben qué? Yo me la voy a pagar. Voy a llamar a un muchacho que siempre ha estado como un perro para mí. Yo nunca le prestaba atención. Vamos a ver si me contesta este perro. Hola, parcero. ¿Cómo estás? Yo, papá. Ya te tengo una vuelta para ti, hermano. ¿Cuál es el trabajo, parcero? ¿Sabes qué? Hay un perro que aquí me jodió con mi mujer. Yo que regreso para la casa, hermano. Me encuentro aquí en la casa. Esa mujer a mí me tiene que ver la cara de esa manera. No, papá. ¿Sabes qué? Necesito un favorcito tuyo. ¿Qué te parece? Si nos vemos ahorita, vamos a darle curso a ese tipo. Voy a dejarle una lección que se va a acordar de mí para toda su vida, hermano. Claro. Te quiero a mí. Y no hay una respuesta como no. Entonces, ¿qué? ¿Tú vas a venir o no? Claro, parcero. Ahí voy. Ahí voy. ¿Cuál casa estás? Uy, cómo es ese error, papá. ¿Cómo que cuál casa? En la única casa que yo estoy, los demás son caleta, hermano. Venite para acá. Estoy en San Lorenzo. San Lorenzo es la cosa, papá. Tú te venís para acá. De aquí vamos a hacer la vuelta con ese perro. ¿Oíste? Dale, papá. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Epa, ¿y tú? Mi hermano. Es que le damos la vuelta. Papá, ¿sabes qué? Vení, vení. Yo te explico aquí en el carro. Subite por el otro lado. Veja, yo te voy a ir contando estas cosas, pero tú no te burlas de las mierdas. Porque tú, para mí, sos familia. ¿Oíste? Claro, parcero. Así es. Ese loco no tiene ni dónde caerse muerto, hermano. ¿Sabes qué? Vamos a cerrar las puertas como sea para que esa mujer vuelva a mí, pero rogando. ¿No viste? Claro, parcero. Confío en ti, yo confío en ti que las cosas van a salir bien. Ah, quiero llegar el chico, mira, ya es muy tarde. Sí, ya es demasiado tarde. Sí, lo que nos dijo el señor Alexander. Sí, creo que ya no va a venir ahora. Sí, está haciendo mucho frío también. Sí, ¿verdad? Sí. No, pero hay que esperar un momentito más, ¿no? Sí, sí, no viene ya, pues nos retiramos. Ay, pero creo que ahí viene. Sí, ahí están viniendo, mira. ¿Ellos son? Sí, ellos son los que están viniendo los chicos. No, no es problema. Sí, mi amor, parece, mira, ¿tú crees que ellas sean? Sí, ya no. Bueno, pues vamos a preguntarle cómo nos enteramos si es Alexander conmigo o qué dice, ve. Vale, mi amor, dale. ¿Tú crees que las puertas? Ok. Bueno, mi amor, qué lindo eres, corazón, hermoso. Siempre, siempre, señora, tú sabes. Mi amor, vámonos, corazón. Ahí están las chicas ya. Sí, puede ser que sean ellas, amor. ¿Ah? Sí. Ellas. Sí, eso, ¿no? Ellas son las de... Señorita, ¿qué tal? Perdón, amor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo están? Hola, mami. Mi señora esposa, ¿no? Hola, mami. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, la última lesión de la que íbamos a venir. Querían que nos muestres los terrenos porque quiero complacer con un hermoso terreno a mi señora esposa. Claro, señor, amor, está bien. Ay, mira, acá tenemos los planos, ¿te lo muestro? Claro, muéstrame, amor. Bueno, claro que sí. Bueno, dale, mi amor. Te coge el terreno que tú quieras. Gracias, amor, genial. Para que veas que... Acá lo pueden ver. Bueno, a ver, se puede ver, ¿no? ¿Se piensa eso? O no, señora, presencialmente. Sí, por allá están los flotes también que se pueden voltear. Estos son de acá. Sí, son los flotes que puedes ver. Ok. Ay, mira, mi amor. Puede ser esto de acá. ¿Esto a dónde quedan? ¿A qué parte? Sí, queda para allá. Esa es la parte de allá. ¿Para la parte de allá? Sí, se puede. ¿O sería por acá, amor? ¿Puede ser una casa en campo? Claro, genial, mi amor. Puede ser elegante. Para los hijos que van a venir. Más abajo, porque ya va mucha gente y todo eso. Bueno, amor, ¿le parece si los enseña, los muestra desde allá? Ven. Vámonos. Epa, señores. Esa es otra cosita, ¿eh? Esa es otra cosita. Era con usted. Ya, perro, tú no te metes aquí. Contigo no es la vuelta. Por eso, por favor. Marico de mierda. Es contigo, vean. Vamos, vamos. Es contigo, ¿no? Quítate, perro. Pues te quita ya aquí. Perros, hijos de putas. Sube, subele, 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 subele. A ver, a ver, a ver, que aquí no es la cosa, hermano. ¡Sube, subele, subele, subele! Baja, 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 baja. Abre esa puerta, abre esa puerta, hermano. Abre esa puerta, hermano. Dale, dale, pa' hoy, pa' hoy. Abre, ayúdale, abrila, ayúdale, abrila. Ciérrame, perro, ciérrame esa mierda. ¡Cierra! Puede dar boleta, quítate de ahí, hermano. ¡Qué feliz me siento al lado de mi amorcito! ¡Qué feliz me siento contigo, mi bebé! ¡Aló, jefe! Ok, ya, dime, consiste la ubicación. Ya lo tengo ubicada la patrona, jefe. Ya, ya, mira, ya estoy yendo con toda la gente pa' allá. ¡Vente, al toque, al toque, al toque, al toque nomás! Trae la gente, trae la gente, trae la gente. Listo, listo, ya tú, maín, te vas viendo ahí, supervísame eso ahí. Listo, listo, ya, te espero, te espero. No te mueres, ¿ah? No te mueres, ya, queda, queda. Listo, cabrón, ahí nos vemos entonces. Teo, teo, aunque pasen los años, yo jamás podré olvidarme de nuestro juramento de amor puro y sincero. Nada podría impedir, hay los momentos que pasemos, con tu chulito lindo y mi chusita viviremos. Nada podría impedir, hay los momentos que pasemos. Imagino que me, imagino que las cuidaba. Ya tengo la ubicación. ¿Dónde está? Vamos, ven. Puta, se escaparon, mucho te demora, jefe, mucho. ¿Cómo que mucho te demora? Tú tenías que estar acá vigilándolo, weón. Hermano, acá estaban, ¿por qué? Es que mucho te demora, jefe. Cabrón, si no le encuentro, tú me respondes por eso, cabrón, ¿me entiendes? Jefe, pero yo te estaba llamando. No, ya te he dicho. Mira dónde está. Vente, vamos, vamos, chilo. Vamos, vamos, chilo. Vamos, vamos, chilo. Vamos, vamos, chilo. Yo no encuentro, yo no encuentro. Vamos, 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 chilo. Eh, está bueno. Qué feliz me siento al lado de mi amorcito. Qué feliz me siento contigo, mi bello amor, porque mi amorcito conmigo se casará y mi corazoncito todito se entregará. Aunque pasen los años, yo jamás podré olvidarme de nuestro juramento de amor puro y sincero. Aunque pasen los años, yo jamás podré olvidarme de nuestro juramento de amor puro y sincero. Aquí está Amor Andino, ya. Alexander Pela y su grupo Amor Andino.